La pandemia del nuevo coronavirus roza ya los 54 millones de contagios y ha superado el millón 300.000 fallecidos en todo el mundo tras registrar unos 560.000 positivos en 24 horas, según el balance actualizado este domingo por la Universidad Johns Hopkins. Además, más de 34,7 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo. Estados Unidos ha registrado en los últimos días los peores datos de toda la pandemia, con 160.000 contagios en 24 horas, por lo que contabiliza casi 11 millones en términos generales. Las víctimas mortales por la COVID-19 en suelo estadounidense se elevan a 245.600. India, en cambio, ha logrado reducir la tasa de contagios en estas últimas semanas, si bien ya supera los 8,8 millones de casos y acumula 129.635 fallecidos. El país asiático es el que más recuperaciones ha registrado hasta la fecha, más de 8,2 millones de personas. Brasil se mantiene en tercera posición tras registrar más de 5,8 millones de casos y 165.658 muertos. Francia, por su parte, se ha convertido en los últimos días en el epicentro de la segunda ola en Europa y ya incluye en su balance más de 1,91 millones de positivos y 42.600 víctimas mortales, por delante de Rusia, que suma más de 1,88 millones de casos de COVID-19 y 32.536 fallecidos. España, Reino Unido, Argentina, Colombia, Italia y México son los siguientes en la lista, superando el millón de positivos.